Sonora. Guión por motivos personales, Rodolfo Arturo Montes de Ocamena, presentó su renuncia con carácter irrevocable al cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora. Montes de Ocamena presentó su renuncia al cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora al Honorable Congreso del Estado. El licenciado Rodolfo Arturo Montes de Ocamena, se desempeñó primero como Procurador General de Justicia del Estado de Sonora desde el inicio de la actual administración estatal y luego de las modificaciones a la ley que dio paso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Montes de Ocamena, en mayo de 2017, fue ratificado en el cargo por el Congreso del Estado. Montes de Ocamena comunicó su decisión a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano quien lo propuso como Procurador General de Justicia del Estado de Sonora al inicio de la administración y su posterior ratificación por el Congreso del Estado. En su carta Montes de Ocamena agradeció la oportunidad que se le brindó para servir al Estado, con la certeza de que no escatimó tiempo ni esfuerzo para hacerlo con profesionalismo, rectitud y apego estricto a la legalidad. La gobernadora del Estado reconoció el excelente trabajo realizado por Montes de Ocamena al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, donde se desempeñó con gran dedicación alcanzando grandes logros y avances en el combate a la impunidad y la implementación y consolidación del nuevo sistema de justicia penal y la Procuración de Justicia, entre otros. De acuerdo al artículo 8, último párrafo del reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, el licenciado Aurelio Cuevas Altamirano quien se desempeñaba como vicefiscal de control de procesos, queda como encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. ¡Gracias!